Buenos días, mi amor. Profesor, buen día. Saludos, gracias. ¿Cómo amanece? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Ya lo coloqué todas las tareas para el 29. 29 es el próximo viernes. Entonces, eso nos da más o menos un margen de tiempo para poder cumplir con eso. Y el video, que es una actividad, digamos, de cierre. Ahí ya ustedes desarrollan un discurso sobre la base de lo que se manejó, sobre la base de sus aprendizajes, sobre la base de su experiencia, tomando en consideración que el tiempo para el video es mínimo de 5 minutos y máximo de 7. Y que para hacer ese video, como toda actividad, debe ser planificado. Entonces, si yo tengo 7 minutos, yo digo, bueno, yo voy a dedicar un minuto a la presentación. ¿Qué hago en la presentación? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y si no quiero decir eso, pues no lo digo. No lo digo, sino que simplemente mi nombre es Balmore Tal. Soy la profesión, cursante del doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Y voy a disertar en este corto tiempo en relación con el tema referido a tal cosa. Ahí tiene usted su minuto. Puede ser un poquito menos, quizá un poquito más, pero tratar de que no se pase un minuto en esa presentación. Luego, en el desarrollo, si usted va a hacer uso de los 7 minutos, entonces le quedarían 6 minutos, de los cuales 5 sería para el desarrollo. Entonces, ahí comenzar a hablar del tema que usted seleccionó para desarrollar el video. Tomando en consideración que está quedando un minuto para hacer el cierre o presentación de conclusiones. ¿Me entiende? Yo le doy mucha importancia al tema del video, porque allí se conjugan los aprendizajes adquiridos en este seminario, su desarrollo profesional y su experiencia laboral. Entonces, generalmente, pues, los compañeros seleccionan temas que son para ellos de gran importancia, pero que además pueden manejar con mucha facilidad. Entonces, en su caso, que trabaja en el CICPC, me imagino que abundará temas de los cuales usted tiene interés en conversar, ligándolos con la epistemología como proceso, como ciencia para la construcción del conocimiento. Entonces, usted arma ahí su estructura. Bueno, yo siempre les digo que el video, aunque parece sencillo, que sí lo es, debe planificarse. Y esa planificación la hacemos sobre la base también de los contenidos que se corresponden con los elementos que conforman las unidades de estudio. Entonces, es la idea, ¿no, Balmore? Deligar un poco esos contenidos, la experiencia y la profesión. Entonces, con eso podemos avanzar, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las tareas otras, 1, 2 y 3. Entonces, fíjense, en la tarea 1, vamos a compartir un momentico el plan de evaluación para recordarle aquí algo. Sí. Vamos a compartir esto. ¿Viste? Bueno, diría, Juan Martín. Ok. Fíjense, en la tarea 1, nosotros tenemos que se está pidiendo la realización de un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo. Yo no es que lo que ha de decir comparativo, pero tómenlo como un cuadro comparativo. Ok. En donde usted va a trabajar unas escuelas filosóficas que aparecen allí, pero hay un material que yo les coloqué que tiene que ver con un libro de epistemología de un profesor colombiano. Entonces, ahí aparece. Yo les estoy diciendo que realice el análisis comparativo, vamos a suponer, es el cuadro comparativo, de las principales escuelas filosóficas indicando en cada una sus características, supuestos y principales representantes. Entonces, usted hace el cuadro. En ese cuadro vamos a colocar escuelas filosóficas, características, supuestos y representantes. Escuelas filosóficas, los subtítulos, ¿no? Escuelas filosóficas, características, supuestos, esos son los supuestos teóricos que cada una propone y los representantes. Y comenzamos. El materialismo, que es escuela filosófica, el materialismo. Entonces, ¿cuáles son las características del materialismo? ¿Cuáles son los supuestos del materialismo? ¿Y cuáles son los representantes del materialismo? Y así se va construyendo el cuadro. Ustedes, como verán, es una tarea que no es nada difícil. Sí, 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 en cuento. Correcto. Sí, lo que le comentaba, profesor. No, no, correcto. Que es muy amigable la actividad. Sí. Luego tenemos la actividad, que es análisis crítico. Fíjese, yo siempre le digo a los participantes, a los estudiantes, que hacer análisis crítico tiene una ventaja enorme, en el sentido de que nos da herramientas para nosotros poder más adelante comenzar a escribir textos académicos que todos quienes estamos en el mundo universitario tenemos que hacerlo, sea que tengamos la profesión de la docencia o que estemos como participantes o estudiantes de un programa. Siempre se nos pide que escribamos artículos, que escribamos ensayos, pero es que es imposible escribir un artículo o un ensayo si no se tienen las herramientas previas para eso. Y una de las herramientas previas, desde mi modo de ver, el proceso de construcción de un escrito académico, es el análisis crítico. Y el análisis crítico consiste en, primero, revisar el texto del autor que nos están pidiendo que analicemos críticamente. Y esa revisión tenemos que hacerla a conciencia para poder identificar la idea principal, la idea secundaria, el argumento que sostiene el autor y sobre la base de eso, poder entonces nosotros fijar una posición argumentada, ya sea que compartamos o no el criterio o los criterios del autor. Eso conlleva a que, en un documento dado, nosotros podamos, en cierta forma, también, considerando lo que el autor plantea, fijar una posición, insisto, argumental, en donde nosotros decimos por qué estamos a favor o en contra de eso y cómo nos conectamos con la idea del autor. Para hacer ese análisis crítico, en esa unidad yo le coloqué un artículo titulado una precisión necesaria al concepto de epistemología jurídica. Ese artículo está ahí en la unidad, es cuestión de leer el artículo, releerlo, usar la técnica que a usted más le gusta, porque a estas alturas ya uno ha seleccionado la técnica que le gusta, ya sea del subrayado, ya sea de resaltar, ya sea de escribir aparte de las ideas principales, ideas secundarias, analizar los contenidos de los párrafos, etc. Entonces, pero hay un tema que es central allí y es relacionado con la epistemología jurídica. Es decir, el autor plantea una precisión necesaria del concepto de epistemología jurídica. ¿Hasta qué punto Balmore comparte esos criterios y cómo lo que ese autor plantea en cierta forma contribuye a que Balmore tenga más clara o más claro el concepto de epistemología jurídica? Entonces, análisis crítico. Luego, tenemos en la tarea tres, estamos pidiendo hacer una síntesis de un documento o de la parte de un documento que este trabajo es mucho más sencillo todavía porque es sintetizar lo que el autor nos está planteando, Víctor Manuel Rosales Amandi nos está planteando en relación con los cuatro paradigmas de la epistemología jurídica. Por ejemplo, generalmente, cuando hablamos nosotros de la epistemología, de la investigación en educación o en ciencias sociales, generalmente se habla de tres paradigmas fundamentales que son el positivismo, el interpretativismo y el paradigma sociocrítico. Y eso lo maneja casi todo el mundo. Pero ya en el ámbito de la epistemología jurídica, entonces hay otros elementos que entran en juego aquí. Y esa es la razón por la cual yo descoloqué que partiendo del artículo escrito por Víctor Manuel Rosales Amandi titulado Cuatro paradigmas de la epistemología jurídica realiza una síntesis donde expresa los elementos más resaltantes de los cuatro paradigmas de la epistemología, pero de la perspectiva epistemológica que se han propuesto para el conocimiento del derecho. Entonces, y les digo aquí cuáles son. Ahí se habla del paradigma metafísico-ontológico. También lo van a conseguir en algunos autores como ontológico-metafísico. Al revés, pero es lo mismo. Entonces, hace un cuadro muy similar al cuadro que hicimos temprano en la unidad 1. Entonces colocamos paradigmas, colocamos los elementos que estamos pidiendo allí y entonces decimos paradigma metafísico-ontológico se caracteriza por tal cosa y tal. Y eso pudiera ser de esa manera hacer la síntesis. o simplemente en un escrito presentar cada paradigma con sus elementos fundamentales y ya eso se está sintetizando la información. El paradigma expresado en la teoría empirista derecho de la fuerza, el paradigma del giro lingüístico. Y por último viene el video de que hablábamos temprano que ya pues ya sobre el video hemos dicho algunos elementos. Entonces, creo pues que eso va a ayudar mucho a que podamos terminar con éxito este curso. Y cualquier duda, mi número es 04 perdón, sí, más 58 que sería el Código de Venezuela, ¿no? más 58 414 22 55 8 9 5 y debe ser por WhatsApp porque yo estoy en Colombia. 22 5 22 55 5 8 9 5 entonces la comunicación debe ser porque se me perdió la señal. Ajá, más 58 4 14 22 55 8 9 5 de todos modos cualquier duda usted entra al grupo de epistemología del doctorado en derechos y relaciones internacionales y en ese grupo ahí estoy por si hay alguna duda pues y bueno yo creo que yo les vamos a revisar porque yo creo que sí señor dígame cuénteme en el tema cuando hablamos los paradigmas siempre me ha llamado la atención lo que es la parte que habla de la metafísica ok ese punto de los autores ellos lo toman desde qué punto de vista un punto de vista religioso científico o solamente del conocimiento eso depende eso depende de la tendencia del autor ahorita mismo incluso ahorita mismo incluso se está se está retomando el tema vamos a llamarlo vamos a llamarlo mítico religioso para los procesos de desarrollo de la ciencia desde la perspectiva de la transmodernidad cultural porque siempre siempre se ha tenido como que cierto empacho en en no ligar no ligar esto con con los elementos que tienen que ver con las religiones pero es que eso es casi que imposible porque generalmente la 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 ciencia partieron desde allí y cuando nosotros nos 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 o por la defensa de de todos los procesos religiosos que se fueron dando sin embargo ahorita mismo por ejemplo hay un un libro que acaba de escribir el doctor Antonio Balsa que la semana pasada fue bautizado Antonio Balsa es uno de los escritores venezolanos que pertenece a la red de investigadores de la transcomplejidad que viene escribiendo cosas interesantes y que de alguna manera está ligando el conocimiento vamos a llamarlo comillas científico con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y eso eso este está cobrando una gran vigencia por la necesidad que tiene incluso en las organizaciones llámese como se llame la organización una gran vigencia debido al 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 factor que involucra a las personas en función del desarrollo integral de esas personas cada persona en una organización tiene su concepción de espiritualidad y eso en cierta forma para conocerlo nosotros tenemos que abordarlo con la persona pero cuando nosotros trabajamos el desarrollo de las personas o cuando usted le pregunta a una persona cómo construye usted el conocimiento o desde dónde lo construye y le da la oportunidad a la persona de expresarlo la persona generalmente le va a decir desde dónde lo concibe y en el fondo va generalmente a decir que parte desde la creación del universo entonces esos elementos son de gran importancia el tema metafísico este cobra también gran valor aquí porque porque en cierta forma cuando inicia la filosofía inicia en torno a esa a esa a esa circunscripción digamoslo así de espacio para generar pensamiento y a partir de allí es que empieza a tener fuerza y por eso las diversas escuelas filosóficas cuando nosotros hablamos de la metafísica por ejemplo esta puede ser entendida como la parte de la filosofía que trata del ser sus principios sus propiedades y sus causas primeras ¿qué significa eso? que hay allí una ontología necesaria pero a la vez una teleología que interpela al al individuo a la persona para trabajar o para interpretar su ser en sí mismo de dónde viene de dónde venimos y eso ha generado como consecuencia los diversos puntos de discusión que han permitido abrir los espectros para que haya la fijación de posturas frente al ser frente al conocimiento frente al pensamiento frente a cómo se concibe el conocimiento frente a cómo se produce el conocimiento y también frente a qué tipo de conocimiento es necesario lo escucho me oye profesor ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ok disculpe disculpe que siempre me ha llamado la atención este tema porque prácticamente tenemos que analizar desde el origen y cosas más cosas ha traído teorías diversas y se ha generado muchas discusiones respecto a eso totalmente y el día pasado lo está buscando ahorita lo está buscando ahorita dice el fenomenología del espíritu de él y él dice algo allí dice no cabe duda de que se puede saber algo de manera falsa porque de repente a lo mejor creemos que tenemos un conocimiento o que conocemos acerca de algo pero resulta que no es la teoría verdadera o sea es algo muy complejo ¿no? sí correcto pero allí hay una circunstancia fíjate lo que para unos es verdad para otros no lo es porque eso va a depender desde donde estemos situados ¿te ves? entonces ¿qué pasa? en un juicio en un juicio oral un abogado muy bueno puede demostrar que una persona que es culpable realmente mostrarlo y sacarlo como inocente ¿ve? ¿por qué pasa eso? porque resulta que allí hay un proceso de desarrollo de una línea argumental que el abogado de la defensa impone frente al abogado acusador entonces si las estrategias discursivas los elementos de soporte que presenta en ese discurso el abogado defensor frente al abogado acusador son contundentes y convencen al jurado pues esa persona que es culpable sale en libertad ¿cierto? sí pero ¿por qué pasa eso? porque en la misma circunstancia yo estoy convenciendo a ese jurado de lo que yo estoy diciendo con respecto a la actuación de ese señor eso es verdad igual pasa igual pasa con las posiciones de algunos autores hay autores que escriben sobre un tema determinado desde su posición fíjese usted lo que voy a decir desde su posición es decir desde lo que piensan creen y defienden hay muchos autores la mayoría hace eso hay otros autores que escriben desde la crítica y el que escribe desde la crítica desmonta unos argumentos que otro autor escribió y los desmonta desarrollando otros argumentos entonces entramos en esa situación que es verdad y que no es igual en la construcción del conocimiento fíjese para la modernidad que la hemos venido viviendo nosotros desde 1492 hasta nuestros días en diversas etapas incluso esa modernidad se ha dividido básicamente en tres en tres momentos la primera modernidad la segunda y la tercera que es la que estamos viviendo actualmente pero que convive con un elemento que lo denominaron postmodernidad pero que es como más de lo mismo frente a eso ha surgido un elemento de concepción de todo lo que tiene que ver con la vida humana y toda esa cuestión que se llama transmodernidad y que lo podemos estudiar más como la transmodernidad cultural bueno esa transmodernidad cultural es la que está tratando de sobreponerse a la modernidad que venimos nosotros transitando como le digo desde 1492 y que ha estado arraigada allí situada allí que es lo mismo es lo mismo que cuando nosotros analizamos el positivismo como forma de construcción de conocimiento como forma de desarrollo del proceso de investigación el positivismo lo traemos desde tiempos memorables y se implantó y quedó allí como la verdad única absoluta y fue digamos el método el paradigma con su método hipotético deductivo que le permitió desarrollo a las ciencias naturales sin embargo ese positivismo fue traído al estudio de las ciencias sociales específicamente la sociología básicamente por Emilio Urquén y Augusto Conte y se comenzó a aplicar esos métodos que eran métodos que se utilizaban con las ciencias naturales en las ciencias sociales específicamente la sociología hoy día hoy día ya está comprobado que hay una serie de limitaciones porque ya no es si eso es verdad o no sino que ya está demostrado que hay una serie de limitaciones del positivismo para trabajar algunas cosas que tienen que ver con el desarrollo de las personas con lo humano entonces allí surge un paradigma nuevo que es el interpretativismo ese paradigma que conocemos como cualitativo pero cualitativo es el enfoque el enfoque del positivismo es cuantitativo y avanzamos con el interpretativismo pero sigue arraigado el positivismo y por más que se se trata de 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 luchar eso está ahí otro ejemplo que le voy a dar en el tema este de la educación generalmente la mayoría de las de los educadores se formaron históricamente con el conductismo con el conductismo y aunque hablen de otro paradigma educativo su acción su forma de desarrollarse es conductista entonces ahí entramos en esa discusión que es verdad y que no entonces también es que sirvió en un momento dado y que fue lo útil para una sociedad determinada y que es lo útil ahora porque nosotros vivimos unos tiempos de cambio en donde estamos volviendo a la espiritualidad fíjese una cosa estamos volviendo a la espiritualidad que traduce eso que estamos nuevamente estamos mostrando interés en el tema espiritual como factor para el desarrollo de la integridad o integralidad de las personas bueno albores que pasen un feliz fin de semana que pasen un